¡Me estando en vivo con CK Games Perú! ¡Saltando, saltando a los varones! ¡Más arriba, sirvido, varones, sirvido! ¡Y las mujeres con las manos para arriba! ¡Eh, eh! ¡Las manos arriba! ¡Vamos bailando! ¡Otra vez! ¡Agua Marina, te canta! ¡Agua Marina! ¡Agua Marina! ¡Ya era mía, ya era mía! Y de los días cuidaba a ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Al salto bueno se embarachó Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! Paso sufrido, pasa llorar cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Paso sufrido, pasa llorar cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Música Se ha crecido en mi ventana, la cogí con mucho amor Mucho favoro era uraña, me sentí su protector Ya era mía, ya era mía, los días cuidaba a ella Prodigándole mi amor, cuando de pronto una mañana Alzando vuelos se marchó, tenia dueño, tenia dueño, ay que dolor Si sufrieras a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi ventana Pasas y me vas a llorar cuando te acuerdes, paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi ventana Arriba, arriba, arriba la mano, arriba, 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 arriba la mano, arriba Y nos vamos a Tacabamba Te llamo por teléfono, quiero escuchar tu voz Quiero saber que has sido de tu vida, amor Tu dulce amor responde, que tal como te ha ido Desde que ya te habías olvidado de mi Tu dulce amor responde, que tal como te ha ido Desde que ya te habías olvidado de mi ¿Cómo voy a olvidarte, si has sido tú en mi vida, la prenda más querida, la ingreída de mi amor? ¿Cómo voy a olvidarte, si has sido tú en mi vida, la prenda más querida, la ingreída de mi amor? El destino querido, estemos separados, lo que sí no ha podido es acabar con este amor El destino querido, estemos separados, lo que sí no ha podido es acabar con este amor ¿Dónde está la gente más alegre en esta fiesta? ¡Que levante la mano! ¡Ah! ¡Fa! 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 ¡Arriba vigente chiclayo! ¡Arriba momceillo! ¡Vamos mozando! ¡Ey! ¡Así! Calú ¡No estudió! ¿Cómo voy a olvidarte, si has sido tú en mi vida, la prenda más querida, la ingreída de mi amor? La ingreída de mi amor ¿Cómo voy a olvidarte si así no tú en mi vida La prensa más querida, la ingreída de mi amor? Mi destino querido, estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar con este amor Mi destino querido, estemos separados Lo que sí no ha podido es acabar con este amor Te llamaré con insistencia Para decirte que te quiero Para decirte que me muero Ya no soporto más tu ofencia Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz ¡Viva! Palmas arriba Palmas arriba, 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 que yo soy No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y mi borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor Andas diciendo que me muero por mirarte, que eso ya se terminó No te creas tan importante, ay te encargo por favor No te confundas, que si te encuentro por la calle es coincidencia No te saludo y eso es lo que a ti te duele, algo quieres tú de mí Ya me di cuenta No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y mi borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor Andas diciendo que me muero por mirarte, que eso ya se terminó No te creas tan importante, ay te encargo por favor Todos los solteros con las manos en el aire Todos los solteros con las manos en el aire No, 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 no te vayas del olvido Por favor, no, 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 eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, 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 no te vayas del olvido Por favor, no, 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 eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Yo te quiero aquí conmigo porque tú me haces fuerte y no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby, ya no sabes, yo te quiero, te quiero contigo Nena, no te vayas, yo te quiero a ti conmigo Porque tú me haces falta, no te dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby, tú me matas, te quiero, te quiero conmigo No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión No, no, eres tú mi luz, mi vida entera ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Acaso yo te hice sufrir? ¿Para que tú te alejes hoy de ti? Dejándome sola así Mi corazón si tú te quieres Mi alma está llorando Yo no sé qué puedo hacer Para que vuelvas ya conmigo Dejándome sola así Déjame sufrir, déjame tomar hasta la muerte Déjame llorar hasta mi vida se desvanece Dejándome sufrir, déjame llorar hasta mi vida se desvanece Dejándome sufrir, déjame tomar hasta la muerte Dejándome llorar hasta mi vida se desvanece Dejándome sufrir, déjame tomar hasta la muerte Dejándome llorar hasta mi vida se desvanece 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 Esta noche de amargura, quiero engregarme De pena, de pena, por una mujer No es que trate de olvidarla, pues tomando, tomando Mil noches enteras, no la olvidaré Si, mi amor, sé que lloraré Mi amor, mi amor, sé que sufriré No, no puedo olvidarla, solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla Solo recordarla, fue mi gran amor Wee, wee, wee Música Te juro, de todos mis amores Te juro, nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste, mi último amor Fuiste, mi único amor Fuiste, mi último amor Fuiste, mi único amor Ay, 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 ay Mi último amor Música De todos mis amores De todos mis quereres No olvidaré No olvidaré No olvidaré tus besos No besaré otra boca De todos mis amores De todos mis quereres No olvidaré tus besos No besaré otra boca Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 ay Mi último amor Quiero que todos hagamos palmas ¡Rapaga! No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy viene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Cuando me decías Que yo era solo para ti Mentirosa Cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentías, de mí te reías y te burlabas de mi gran amor Mentías, yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano Hombres y mujeres con la mano para arriba Hombres y mujeres con la mano para arriba, para arriba, para arriba Venga arriba, venga arriba Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, a cambio de nada Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí y tú me engañabas Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar, ya no quiero nada Ahora que tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor, ya estás olvidada Así es el amor, cuando tú quieres no te quiere Así es el amor, cuando tú amas no te ama Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvidas Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvidas Música Música Rapino, 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 Salón Para que, 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 que Para ti también Música Solo una noche, te doy solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena, bello cuerpo de ti es sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro O sea mi amor, te busco de cantina en cantina Dime donde estas, donde puedo encontrar mi amor Mezclando en vivo, con este Ginis Perú Dinero Compuñ� en vivo, con este Ginis Perú Gracias por ver el video.